Con la compañía de representantes de los tres órdenes de gobierno, fue tomada protesta al secretario general de la CNOP en el Estado para el periodo 2011-2013, sector que agrupa al mayor número de priistas en el Estado y el país. Al evento asistió el diputado federal por Quintana Roo, Luis García Silva, quien fuera secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, en el periodo estatutario 2008-2010 y cuyo liderazgo fue reconocido grandemente durante la toma de protesta por el gobernador del Estado, dirigentes del partido, así como el nuevo dirigente estatal y líderes de la estructura del Partido Revolucionario Institucional de todo el Estado. Sin duda alguna, yo hoy cuanturó a que nuestro gobernador ocupara en las elecciones pasadas. Y quiero, desde esta tribuna, reconocerle al hoy diputado federal por este distrito y quien hoy deja esta esta fecha como secretario estatal de la CNOP, a Luis García Silva, que este vez, como uno que se quita con el gobernador, como secretario estatal, tiempo, esfuerzo y sobre todo mucho corazón para que la CNOP siga avanzando y siga seguida. Al finalizar el evento protocolario, el diputado federal aprovechó la oportunidad para convivir y dar solución a peticiones de líderes que trabajaron con él cuando fuera dirigente estatal de la CNOP, derivando en una sincera amistad.